Bueno gente, ¿qué pasa? Una vez más aquí en el canal. Vamos a hablar de un tema impresionante, los grandes fuegos que existieron en el pasado. Y vas a flipar, lo que voy a nombrar ahora mismo son los fuegos que únicamente ocurrieron en el siglo XIX en ciudades muy importantes, ciudades grandes, ¿de acuerdo? Por eso lo que sería, hubo un reseteo por fuego muy fuerte causado por los seres humanos de ese tiempo para ocultar el conocimiento, el conocimiento del siglo XIX. Vamos a empezar porque esto es increíble gente. Bien, primero, el gran fuego de Copenhagen de 1807. El fuego de Moscova de 1812. La guerra de entre 1812 y 1814 también, que fue con Buffalo, Nueva York, en Canadá, en Washington, D.C., que prácticamente destrozó un montón de ciudades, lugares, todo tipo de edificios importantes. Después, el fuego de Postmort, 1813. El fuego de Nueva York, 1814. El fuego de... del gran fuego de Savannah, en 1820. Seguimos con más. En 1831 aparece de repente el gran fuego en North Carolina, el norte de Carolina. En 1838 aparece el gran fuego en Charleston, también, bueno, esto es en el sur de Carolina. El 31 fue en el norte y el 38 fue en el sur. Seguimos. En 1842, el fuego, el gran fuego de Hamburg. En 1845, una vez más, el gran fuego en Nueva York. En 1845, también, el gran fuego en Pittsburgh. En 1847, el gran fuego en Bucarest, en Rumanía. En 1849, el gran fuego en Toronto, en Estados Unidos. En 1850, el gran fuego en Cracow, Cracovia, prácticamente, ¿no? Bien, que seguimos en la República Checa. En 1851, el gran fuego de San Francisco. 1852, el gran fuego de Montreal. También interesante. ¿Veis como todos los núcleos importantes culturales del siglo XIX en Estados Unidos, en Europa, Europa del Este, también Europa, algunas partes de Europa del Norte, también? De repente, fuegos irrumpen y destrozan conocimiento humano. 1854, el gran fuego de Newcastle, en Inglaterra. 1862, el gran fuego, una vez más, en Nueva York. 1864, el gran fuego en Brisbane. 1861 a 1865, la Guerra Civil Americana. 1861, la Guerra, perdón, el incendio de Charleston. 1864, el gran incendio de Atlanta y de Georgia. 1865, el gran incendio de Columbia y en South Carolina. 1865 también, el gran incendio de Richmond. También ocurre. 1866, el gran fuego de Portland. 1868, el gran fuego en Bavaria. 1870, el gran fuego en Ohio, en Medina. Y 1871, fuegos simultáneos en Wisconsin, Michigan e Illinois. De acuerdo? Estos son únicamente los grandes fuegos. De acuerdo? Hubo más pequeños, obviamente, en ciudades más pequeñas. Por eso son los grandes fuegos que dejaron prácticamente edificios completamente destrozados. Y en muchos casos, edificios, ¿qué? Culturales. El receteo cultural, gente, esto es impresionante. Y la gente que no lo quiere ver, pues, me parece muy bien. Es un tema muy sensible, muy fuerte. Hay que tener lo que sería una mente bastante despierta para entender todo esto. En el siglo XVIII y XIX, XIX principalmente, hubo un caos total de fuegos en núcleos urbanos donde había conocimiento, arquitectura, libros históricos importantes y los destrozaron completamente. Quedando, obviamente, el receteo cultural. Un receteo, cuando tú eliminas documentos históricos importantes, ¿de acuerdo? Obviamente, estás arrasando con una cultura de una forma, pues, ideológica. Pues, imagínate, ¿dónde nos hemos ido? Prácticamente, fuego constante, 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 en el siglo XIX. Esto no es coincidencia, para nada. Esto es el plan. En el siglo XIX, para prepararse para el siglo XX, cuando querían reintroducir los huérfanos también, que obviamente hubo receteo cultural, receteo físico, han matado a muchísima gente. Edificios enterrados bajo tierra, encontrados en Rusia, encontrados en Estados Unidos, encontrados en muchísimas partes, gran parte del continente europeo, del este también, ¿de acuerdo? Y, de repente, aparecen los trenes de los huérfanos que se vienen de la parte este de Europa, la gran región, ¿de acuerdo? Que conlleva lo que sería la antigua Tartaria, Rusia, partes de Europa del este, Europa del sur también, algunas partes de Europa del norte. Y, ¿y qué pasa? Estos trenes y barcos se van para la Europa Occidental y para Estados Unidos, para mano de obra barata, obviamente. Cuando estos niños fueron literalmente llevados a trabajar y llevados desde un lugar donde no tenían padres. Los padres quedaron completamente eliminados y había millones de niños. De esto hice un vídeo importante hace tiempo, hace unos cuantas semanas, ¿de acuerdo? Entonces, gente, esto es increíble. Los grandes fuegos del pasado del siglo XIX fueron hechos a drede, aposta para borrar rastros, registros históricos importantes que eran incómodos. Que tenían que desaparecer para dejar paso a la nueva historia. Una historia manipulada, obviamente, que, pues, beneficia los intereses de algunas personas, algunos institutos, algunas familias, como podría ser, obviamente, los Rothschild, los Rockefeller y muchísimos más, obviamente, ¿no? Y algunos gobiernos también. Y sociedades secretas, masones, illuminati, obviamente, los de siempre, ¿no? Prácticamente, o sea, hay un interés brutal en prácticamente lavar la cultura del ser humano mediante fuegos. En ese tiempo era muy fácil, era muy fácil montarse fuegos. Obviamente, sé que había más fuegos antes, ¿de acuerdo? Porque sí, porque había edificios hechos de madera, tal y cual. Pero, gente, esto no puede ser, esto no es una coincidencia. No puede ser que en el siglo XIX haya fuegos tan importantes en lugares tan importantes y capitales y regiones muy importantes donde en todos ellos habían destrozado edificios fundamentalmente culturales. Culturales. En casi todos, ¿de acuerdo? Culturales. No residenciales, no. Culturales. Donde se guardaban documentos históricos importantes. Y aquí está el tema, gente, para flipar. El receteo del siglo XIX ocurrió culturalmente, físicamente también, obviamente, pero en gran parte culturalmente a gran escala. Eliminando registros históricos que no eran bienvenidos entrando en el siglo XX. Y cuando los niños huérfanos crecieron, ¿qué pasa? Ya no tenían acceso a estos libros. Desaparecieron. Quedaron completamente eliminados. Y por este motivo, la historia manipulada sigue su ruta, sigue su paso. Y nada más, como siempre, os digo, nos veremos en el siguiente videoprograma de AlphaMind. Hasta pronto.